¡Eso! Oye Freddy Castro Sácala a bailar A la señora Reina Jaramillo Y cántasela Esta canción Díselo, díselo Nos acabamos en la pista de baile Y los invitados no se quedan atrás La iglesia Ahí está Para la parejita Freddy Castro Quintana Y Reina Jaramillo Moreno Que viva el amor Que viva el amor señores Y que viva los esposos Reina y Freddy Ahí están los amigos Para Henry Henry Lurtado Giovanni Carrajal Alexandra Allá en Chile Antofagasta Chile Ahí está Arriba la gente bonita de Chile La gente a alto oficio Y la mano mano se ría Y la mano mano se arriba Y no los brazos arriba Y que cerveza están tomando Que cerveza están tomando Ahí está Qué rico Qué rico Vamos reina Vamos reina Vamos a brindar Vamos a brindar Eso Dice están tomando puro corona Coronita están tomando Pura coronita Ajá Eso 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 Para toda la gente linda Que nos acompaña En este en vivo En esta celebración virtual Vamos a brindar Vamos a brindar Vamos a brindar Señora Vicente Gracias por compartir Ahí está La gente linda De Virca Ahí también Ahora le cantamos Le cantamos Y la mano se arriba Y la mano se arriba Todos Saltando 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 Y para todos los corazones Enamorados Y decepcionados A pie Jugarillo Eso Y C Me da miedo Querer Nacer Tengo miedo A aceptarte Dice que jugarías Nuevamente Conmigo Ay amor Amor Me da miedo Querer Tengo miedo A aceptarte Dice que jugarías Nuevamente Conmigo Por favor Por favor A mí me han engañado A mí me han reaccionado Estuve nuevamente Estuve tan justicia Otra vez Otra vez A mí me han engañado A mí me han reaccionado Estuve nuevamente Dice que se me han reaccionado Y se me han reaccionado No, no, no Ya no soy yo tan diga Ya no soy adolescente No puedes engañarme No puedes engañarme Con palabras bonitas No, no, no Ya no soy yo tan diga Ya no soy adolescente No puedes engañarme Con palabras bonitas Otra vez Otra vez Otra vez Quiero vivir mi vida Quiero vivir solita Me da miedo quererte No quiero llorar otra vez ¡Salud, reina! ¡Salud! Quiero vivir mi vida Quiero vivir solita Me da miedo quererte No quiero llorar otra vez ¡Vamos ahora! Beso no a pesar que te voy a querer Mi corazón vuelve a palpicar Eso sí yo te voy a suplicar Que por favor no me dejas llorar ¡Vueltecita! Beso no a pesar que te deje de Mi corazón vuelve a palpicar Eso sí yo te voy a suplicar Que por favor no me dejas llorar ¡Vuelas, vuelas, vuelas! ¡Eso! ¡Sapatito, zapatito, zapatito! ¡Dale, dale, 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 dale! Vamos a seguir compartiendo, amigos Y vamos a dejarle un bonito comentario A la cumpleañera del día de hoy ¡Reina Caramillo Moreno! ¡Muchas felicidades, bella! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos ahora! ¡Ey! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Eso, eso! ¡Rico! Freddy Castro ¡Cómo te mueve, Freddy! ¡Como el Huancayo, como el Huancayo! ¡Huancayo, Huancayo! ¡La manos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Maridos arriba! ¡Eso! ¡La manos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Maridos arriba! Vicenta Quintana José Castro San Juan de Lurigancho Y para los amigos Henry Hurtado Giovanni Carvajal Alexandra Aburto en alto Hospicio Chile Vamos con la canción No me casaré Seguimos, seguimos Una de las canciones súper reclamadas Y el día de hoy lo cantamos para ti con cariño Reina Jaramillo Moreno Y para el señor Freddy ¡Eso! Y para los hermanos Arequipelios a pie Rosa Selle Con mucho cariño, gracias, está ahí Mediente de la transmisión Y lo cantamos muy fuerte No señor No, 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 no Yo no me casaré Así le digo al cura Así le digo al juez No señor No, no, no Yo no me casaré Estoy enamorada Pero no me esperaré No seas No, 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 no No, 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 no No, 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 no Así es, ahí está, no me canses señores, porque la vida es puro vacilón, mejor sola que mala compañía, ¿será? Vivan todas las solteras entonces, y las solteras y los solteros, que viva la soltería Y eso, vamos a pedir, no señor, y le decimos, yo no me cansaré, porque así le digo al juez, no señor, yo no me cansaré Estoy enamorada y no me esperaré No señor, yo no me cansaré Así le digo al suegro, así le digo a la suegra No señor, yo no me cansaré Estoy enamorada y no me esperaré No señor, no me cansaré Aquí la vida es un coxido No señor, no me amarró Aquí la vida es un coxido Aquí, allá, solterita para abusar ¡Ay, ay, ay! Aquí, allá, solterita siempre estaré Aquí, allá, solterita para abusar ¡Vamos ahora! Mira, mira, viene bachelera Como toma, como toma, como toma, reina Reina Jaramillo Mira, como toma, reina Mira, como toma, reina Mira, como toma, reina Mira, como toma, reina ¡Salud, reina! ¡Salud, reina! ¡Vamos ahora! ¡Eh! ¡Zapateando, zapateando, zapateando! ¡Cómo toma, reina, pues hombre! ¡Como buena, reina! ¡Como buena, reina, que eres! ¡Eso! ¡Eh! ¡Zapateando, zapateando! ¡Pero yo sé que el señor Freddy Castro está ganando! ¡Quién es Juan Caíno! ¡Juan Caíno tenía que ser! ¡Juan Caíno tenía que ser! ¡Eso! ¡Gozando así! ¡Y para los hermanos que están a reír! ¡Cocariño, Cocariño! ¡Cocariño, Cocariño! ¡Para Rieger! ¡Añaupi, Cocariño! ¡Para Vilma Caja también! ¡Para Vilma Caja Borges! ¡Nos está viendo! ¡Vamos a seguir compartiendo, chicas! ¡Para Flor Linda! ¡Ahí está! ¡Para Carmen Rosa Vega Quirica! ¡Vamos ahora! ¡Cocio Bautiza! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Para el primo Isaac Flores! ¡Dice bien! ¡Y Isaac Flores Quiveres! ¡Saludos, hombre! ¡Vuertecita, vuertecita, vuertecita! ¡Toma! ¡Ahí está, ahí está! ¡Vamos Alexandra! ¡Luis Seguel! ¡Jerry Gurtado! ¡Giovanni Carrajal! ¡Ahí están los amistades! ¡Para Reina Jarabillo! ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡Felicumpiano Reina! ¡En Antofagasta, Chile! ¡Con mucho cariño! ¡Con mucho cariño! ¡Vamos! ¡Vamos!